Tras una larga espera, por fin llegaron los premios Oscar, y los famosos lucieron sus mejores atuendos para conocer a los ganadores de las diferentes categorías en dicho evento. Por supuesto, quienes más llamaron la atención fueron los nuevos, es decir, el elenco de Roma pues, incluso, una de las actrices principales no tenía una preparación como tal pero logró estar nominada, Yalicha Aparicio. Aunque la intérprete de Cleo acaparó las miradas de los internautas y televidentes, otros personajes mexicanos también destacaron por su presencia en la gala, como Víctor Manuel Reséndez Nuncio, mejor conocido como Latin Lover. Este exótico caballero comenzó a destacar en los cuadriláteros, con algunas caídas certeras, llaves y, por supuesto, sus ajustadas trusas. Poco después figuró en la pantalla chica como conductor, bailarín y hasta actor. Aunque hace tiempo no se sabía mucho del Latin Lover, podría decirse que regresó pegando duro, pues muchas personas notaron su presencia en la película de Cuarón y en los premios Oscar. Engomado y trajeado, el famoso se dirigió a la gala, no sin antes presumir algunas imágenes de cuando se alistaba. Llegando al evento, Latin Lover también grabó un vídeo para compartirlo en las redes sociales, pues no cualquiera puede regodearse por acudir a este tipo de premios. Tras las imágenes que publicó y las que captaron los fotógrafos del evento, el Internet y sus memes no se hicieron esperar, algunos con buena intención, otros con bromas inocentes y unos con humor un poco más filoso. Para que tú también disfrutes de la creatividad de los internautas y te rías un poco, aquí te dejamos los memes en honor a Latin Lover, con información de Instagram, Twitter, Facebook y la neta, noticias, fotografía, Twitter e Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.